Siempre hasta hoy Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humera En la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella tú Noche tras noche Hasta el mar En la brisa que viene del mar